No sé qué pasó, tal vez se perdió ese misterio No sé cómo fue, que todo pasó de repente Sin darnos ni cuenta perdimos la guerra No sé qué pasó, quizás nos flaquearon las fuerzas No sé cómo fue, quizás se cansaron los cuerpos De tantas peleas y vino la tregua Así sin decirnos adiós, cerrando la puerta Amiga querida, no sé qué pasó con la vida Si al menos recuerdas lo bueno Verás no fue en vano querernos Pero mi amiga querida Ya me cerrarán las heridas, el mundo dará tantas vueltas Verás que otro día comienza sin guerra No sé qué pasó, quizás nos flaquearon las fuerzas No sé cómo fue, quizás se cansaron los cuerpos De tantas peleas y vino la tregua Así sin decirnos adiós, cerrando la puerta Amiga querida, no sé qué pasó con la vida Amiga querida, no sé qué pasó con la vida Amiga querida, no sé qué pasó con la vida Amiga querida, que hubo un te quiero y de pronto una despedida Eres mi amiga querida, todo pasó, todo pasó de repente Amiga querida, se me murió el corazón Se volvió loca mi lente Eres mi amiga querida, quizás nos flaquearon las fuerzas No sé cómo fue, no sé cómo fue Amiga querida, pero en un tiempo yo de ti me enamoré Dale pa'lante amiga ¡Síguelo! Eres mi amiga querida, todo pasó de repente y no me di yo ni cuenta Amiga querida, que el amor nos traicionó, que el amor cerró su puerta Eres mi amiga querida, pero verás que otro día comienza Amiga querida, y aprenderás de esta experiencia querida Eres mi amiga querida, espero yo curarme, voy a cerrar mis heridas Amiga querida, cosas que pasan en esta vida Fuiste para mí un tesoro Amiga querida, y mi prenda preferida Eres mi amiga querida, llevo en mi memoria cositas bonitas Amiga querida, momentos que viví contigo negrita Eres mi amiga querida, y eres mi amiga